Recomendaciones viajeras de LV Radio Descubre Estambul, historia, ocio y fiesta. Bienvenidos a Estambul. Esta ciudad vibrante y llena de historia es un verdadero crisol de culturas. Desde sus calles adoquinadas hasta sus modernas avenidas, Estambul es un lugar donde el pasado y el presente coexisten armoniosamente, ofreciendo a los visitantes una experiencia única e inolvidable. ¿Sabías que Estambul es la única ciudad en dos continentes? Separada por el estrecho del Bósforo, esta metrópolis une Europa y Asia, creando una mezcla fascinante de tradiciones y modernidad. Aquí, lo mejor de ambos mundos se encuentra en cada rincón, listo para ser descubierto. Al llegar al aeropuerto de Estambul, te recibirán con una cálida bienvenida. Este moderno aeropuerto es uno de los más grandes del mundo y ofrece todas las comodidades necesarias. Desde aquí, comenzarás tu aventura en esta magnífica ciudad que te espera con los brazos abiertos. Moverse por Estambul es sencillo gracias a su eficiente sistema de transporte. Los autobuses, tranvías y taxis son abundantes y económicos. Además, las aplicaciones de transporte te facilitarán la vida, permitiéndote explorar cada rincón de la ciudad sin preocupaciones. El Metro de Estambul es una opción rápida y segura para desplazarte. Con líneas que conectan los principales puntos de interés, podrás moverte con facilidad y evitar el tráfico. Adquiere una tarjeta Istanbul Card para aprovechar al máximo este servicio y explorar la ciudad como un local. El tranvía de Estambul es una opción ideal para los turistas. Sus líneas recorren los principales puntos de interés, facilitando el acceso a monumentos históricos y áreas comerciales. Además, es económico y ofrece una experiencia auténtica al viajar junto a locales, brindando una visión única de la vida cotidiana. Moverse en tren en Estambul permite explorar destinos cercanos y conectarse con otras ciudades. Las estaciones están bien señalizadas y los trenes son cómodos y puntuales. Es una excelente opción para aquellos que desean aventurarse más allá del centro y descubrir la riqueza cultural de la región. Sultanahmet es el corazón histórico de Estambul, donde convergen siglos de historia. Pasear por sus calles es como retroceder en el tiempo, rodeado de majestuosas mezquitas, palacios y museos. Es el lugar perfecto para comenzar a explorar la ciudad y sumergirse en su fascinante pasado. La Hagia Sofia, una maravilla arquitectónica, es uno de los monumentos más emblemáticos de Estambul. Su impresionante cúpula y mosaicos dorados reflejan siglos de historia y arte. Originalmente una basílica, luego una mezquita y ahora un museo, es un testimonio de la rica herencia cultural de la ciudad. La Mezquita Azul, con sus seis minaretes y azulejos de cerámica azul, es una visita imprescindible en Estambul. Su grandeza y serenidad la convierten en un lugar de contemplación y admiración. Situada frente a la Hagia Sofia, ofrece una experiencia espiritual y visual única para todos sus visitantes. El Gran Bazar de Estambul es un laberinto de calles cubiertas repletas de tiendas que venden desde joyas hasta alfombras. Este mercado histórico es un tesoro de cultura y comercio, ideal para perderse y descubrir auténticos recuerdos turcos. Regatea con los vendedores para conseguir los mejores precios. El Palacio Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos, es un impresionante complejo lleno de historia y lujo. Recorre sus opulentas salas y patios, y descubre las joyas del tesoro imperial. Este palacio ofrece una visión fascinante del poder y la riqueza del Imperio Otomano. La Torre de Gálata, con su imponente estructura medieval, ofrece vistas panorámicas inigualables de Estambul. Sube hasta su cima y contempla la majestuosidad del Bósforo y los tejados de la ciudad. Es un lugar perfecto para capturar impresionantes fotografías de tu viaje. El Puente de Gálata conecta los lados europeo y asiático de Estambul, siendo un símbolo de unión entre dos mundos. Pasea por este emblemático puente y disfruta del bullicio de pescadores y vendedores ambulantes. Desde aquí, puedes apreciar una vista única del Cuerno de Oro. Un crucero por el Bósforo es una experiencia imperdible para cualquier visitante de Estambul. Navega por este estrecho que separa Europa de Asia, y disfruta de las vistas de palacios, mansiones y fortalezas a lo largo de sus orillas. Es una manera relajante de explorar la ciudad desde el agua. La Plaza Taksim es el epicentro de la vida moderna en Estambul, un lugar vibrante repleto de tiendas, restaurantes y hoteles. Aquí, tanto turistas como locales se reúnen para disfrutar de eventos culturales y manifestaciones, convirtiéndola en un punto de encuentro esencial para conocer la dinámica urbana de la ciudad. El barrio de Hortakoy es conocido por su encanto y vistas impresionantes al Bósforo. Este pintoresco rincón ofrece mercados de artesanía, cafés acogedores y la emblemática mezquita de Hortakoy. Pasear por sus calles empedradas y disfrutar de un «cumpir» es una experiencia imperdible para cualquier visitante. El Bazar de las Especias, también conocido como el Bazar Egipcio, es un festín para los sentidos. Aromas exóticos y colores vibrantes te envuelven mientras exploras los numerosos puestos ofreciendo especias, frutos secos y delicias locales. Este lugar es ideal para sumergirse en la rica cultura culinaria de Turquía. La calle Istiklal es el corazón de la vida nocturna y comercial de Estambul. Este bullicioso boulevard peatonal está lleno de tiendas, restaurantes, bares y clubes que ofrecen entretenimiento para todos los gustos. Un paseo por esta calle te permitirá experimentar la energía y diversidad de la ciudad. Las Islas de los Príncipes son el destino perfecto para una escapada tranquila desde el bullicio de Estambul. Estas islas, accesibles en ferry, ofrecen paisajes hermosos y un ambiente relajado. Sin tráfico motorizado, se pueden explorar en bicicleta o en carruajes tirados por caballos, ofreciendo un respiro sereno. El Parque Gulane es un oasis verde en medio de la bulliciosa Estambul. Aquí puedes relajarte entre frondosos árboles, senderos tranquilos y fuentes refrescantes. Es el lugar perfecto para una pausa después de recorrer los sitios históricos cercanos, ofreciendo un respiro y un contacto con la naturaleza. El Palacio Dolmabazi impresiona por su opulencia y lujo. Antigua residencia de sultanes otomanos, su arquitectura mezcla estilos europeos y orientales. Al recorrer sus salas, puedes imaginar la vida de la realeza otomana y admirar las vistas espectaculares al bósforo desde sus jardines. El Museo Arqueológico de Estambul es un viaje fascinante a través del tiempo. Sus extensas colecciones incluyen artefactos de antiguas civilizaciones que habitaron la región. Desde estatuas y sarcófagos hasta joyas y cerámicas, cada pieza cuenta una historia que enriquece tu comprensión de la rica historia de Turquía. La cisterna basílica es un mundo subterráneo lleno de misterio. Construida en el siglo VI, esta antigua cisterna almacenaba agua para la ciudad. Hoy, sus columnas iluminadas y el sonido del agua goteando crean una atmósfera mágica que te transporta a una época olvidada. El Café Pierre Louti ofrece una experiencia única con vistas impresionantes del Cuerno de Oro. Un lugar ideal para disfrutar de un café turco tradicional mientras contemplas el horizonte de Estambul. La atmósfera tranquila y el paisaje pintoresco lo convierten en un rincón perfecto para relajarse. Balad, uno de los barrios más coloridos de Estambul, te invita a perderte entre sus estrechas calles empedradas y fachadas pintorescas. Aquí, la historia y la tradición se mezclan con la vida moderna, creando un ambiente único. No te pierdas sus cafeterías alternativas y tiendas de antigüedades. Moda, conocido por su ambiente bohemio, es el lugar perfecto para disfrutar de una tarde relajada. Sus calles arboladas y cafés acogedores ofrecen el escenario ideal para una escapada tranquila. Además, su cercanía al Mar de Mármara lo convierte en un rincón pintoresco y encantador. Mianta es el epicentro del lujo y el estilo en Estambul. Sus boutiques de alta gama, restaurantes elegantes y galerías de arte atraen a los amantes de la moda y la cultura. Pasear por sus calles es una experiencia de sofisticación y glamour, perfecta para aquellos que buscan lo exclusivo. Bebek, situado a orillas del Bósforo, destaca por su elegancia y tranquilidad. Sus vistas impresionantes y ambiente refinado lo convierten en un lugar ideal para paseos románticos y cenas exclusivas. Los restaurantes junto al mar ofrecen una gastronomía exquisita que complementa la belleza natural del entorno. Katki, en la parte asiática de Estambul, es un vibrante centro de vida local. Con sus mercados animados, bares y cafeterías, ofrece una experiencia auténtica y diversa. Es el lugar perfecto para sumergirse en la cultura turca y descubrir una faceta distinta de esta ciudad fascinante. Katki es un vibrante barrio en la parte asiática de Estambul. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de una mezcla única de modernidad y tradición. Sus calles están llenas de cafeterías, tiendas y mercados locales donde se puede experimentar la vida cotidiana de los residentes. Un lugar ideal para explorar y sumergirse en la cultura local. Emirgan Park es un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de Estambul. Este hermoso parque es famoso por su festival de tulipanes, que llena el área de colores vibrantes cada primavera. Perfecto para un paseo relajante, ofrece impresionantes vistas del Bósforo y es ideal para un picnic familiar. La Torre de Leandro, situada en una pequeña isla en el Bósforo, es un lugar lleno de historia y leyenda. Este icónico monumento ofrece vistas panorámicas de la ciudad y una atmósfera romántica. Accesible en barco, es un destino popular tanto para turistas como para locales. Comer en Estambul es una experiencia culinaria inolvidable. La ciudad ofrece una amplia variedad de delicias turcas, desde sabrosos kabobs hasta frescos mariscos. No se puede dejar de probar los misis, pequeños platos que se comparten, y el famoso simit, un pan con semillas de sésamo que se vende en cada esquina. El kebab es uno de los platos tradicionales más representativos de Turquía. En Estambul, se puede encontrar una gran variedad de kabobs, desde el clásico doner hasta el jugoso siskebab. Cada bocado ofrece una explosión de sabores que refleja la rica herencia culinaria del país. Baklebe, delicias turcas, y más allá. Sumérgete en el mundo de los dulces de Estambul, donde cada bocado es una explosión de sabor. Desde el clásico baklebe hasta el lokum, cada pastel y caramelo cuenta una historia de tradición y pasión culinaria que te dejará queriendo más. La vida nocturna en Estambul es vibrante y diversa. Descubre bares con vistas al bósforo, clubes con música en vivo y rincones donde la fiesta nunca termina. Cada noche ofrece una nueva aventura, con opciones para todos los gustos y estilos. Ven y vive la noche estambulí. Las fiestas y festivales en Estambul son una celebración constante de la cultura local. Desde el Festival de las Tulipas en primavera hasta el vibrante Festival de Música, cada evento es una oportunidad para sumergirse en la rica herencia y tradiciones de esta ciudad única. Únete a la fiesta. Para disfrutar Estambul al máximo, es importante tener en cuenta algunos consejos de seguridad. Mantén tus pertenencias seguras, evita zonas poco iluminadas y confía en tu intuición. Estambul es una ciudad mayormente segura, pero siempre es mejor estar alerta y preparado para cualquier eventualidad. Estambul te espera con brazos abiertos. Ven y descubre una ciudad llena de historia, cultura y sabores únicos. Cada rincón tiene una historia que contar y cada experiencia será inolvidable. No esperes más, planifica tu viaje y déjate sorprender por la magia de Estambul. Recomendaciones viajeras de LV Radio. Recomendaciones viajeras de LV Radio.